Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tiempo atrás solía pasear por aquí En soledad solía buscar A una amiga que me ayudara de verdad Hemos llegado lejos, son mágicos recuerdos Nuestras historias permanecerán Si he de recordarlas Sé que lo haré sin falta Viviréis para siempre en ellas Recuerdo al perder Mi gran corona Que a mi lado Os encontré Mucho para cantar Y por transformar Todo es tan especial Nada lo cambiará Hemos llegado lejos Son mágicos recuerdos Nuestras historias permanecerán Si he de recordarlas Sé que lo haré sin falta Viviréis para siempre en ellas Por siempre Por siempre Viviréis para siempre en ellas Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!